Volcán y las comunidades que pertenecen a este distrito bonaerense son beneficiadas con el EVAIS, que se construyó hace poco más de un año y que atiende a gran cantidad de personas al mes. Mensualmente nosotros atendemos como de 300 a 400 personas, ¿verdad? Se atienden cuatro pacientes por hora y también, además de eso, tenemos el servicio de que vamos a otras comunidades, ¿verdad? De los mismos distritos. Nosotros visitamos Cordoncillo, Altamira, Convento y Peje, que son las comunidades de nosotros y damos el servicio también a esas diferentes comunidades, brindando de una vez el servicio de farmacia. Y es que son varios los padecimientos que se atienden en este centro médico. Atendemos lo que es las enfermedades crónicas, hipertensos, diabéticos, embarazaditas, control de niños sanos, tenemos el proyecto de Mesoamérica para adolescentes, tenemos campañas de papanicolado, tenemos diferentes enfermedades crónicas a las que les damos el control, asmáticos, epilécticos. La estructura es una de las más nuevas en la zona y cuenta con todo para darle una atención de primera a las personas que acuden a diario. El EVAIS tiene como un año y medio de construido, es una de las infraestructuras más nuevas que hay en esta región, ¿verdad? Lo que es el área de Buenos Aires, el área de salud Buenos Aires y cuenta con unas instalaciones con todo el equipamiento, viene todo el equipo nuevo. Nosotros estamos dando, tenemos farmacéuticos aquí mismo, ¿verdad? Doña Vilma Jiménez, quien tiene más de 18 años de trabajar en la zona, recuerda las incomodidades que quedaron atrás con este EVAIS de volcán. En salones comunales, empezamos después con casas de visita periódica muy pequeñitas. En el caso mío, yo trabajaba en una sala con toda la gente alrededor, no podía tener la privacidad que tienen muchas veces algunos pacientes en consultas privadas o X razón. En esta comunidad se sienten agradecidos con tener una estructura que les permita acceder a una mejor atención. ¡Gracias!